King of the World Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa, Entrena con Luzpi Hoy tenemos un invitado de lujo, es un colega, nos va a hablar acerca de alimentación, de ejercicios Es una persona bastante reconocida aquí en Pérez Me imagino que la mayoría de personas que van a ver este programa ya lo conocen Súper especial, es una persona apasionada, por eso la invité Porque estamos conectados en la misma onda, como se dijera en otro país Me encanta y nos va a dar consejos muy importantes Cojan papel y lápiz porque nos va a decir cosas claves para esas personas que siempre me dicen Que quieren ganar peso, que están muy delgados Él nos va a dar unos consejos muy interesantes y nos va a hablar de su vida personal Así que no se muevan de ahí, vamos a una pausa y ya venimos Hola amigos, los invito a que sintonicen el programa Entrena con Luzpi Por esto es su canal 14 Un programa que estará lleno de actividad física, de ejercicios, de consejos saludables De entrevistas súper interesantes y de mucha motivación No se lo pierda, martes a las 6 y media de la tarde y sábados a las 11 de la mañana Gracias y nos vemos pronto Entérate del acontecer regional Conoce nuestros horarios de programación Solicita tus videos musicales Danos tu opinión Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas Síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 En el corazón del sur www.tvsur.co.cr Hola amigos, como lo prometido es deuda Estamos aquí con un súper invitado especial Él también es colega Los dos compartimos esta misma pasión por el ejercicio Bastantes músculos, bastante ejercicio Él tiene mucho más que yo Y para todas esas personas que siempre me están preguntando Que cómo ganar peso, sobre todo los hombres Me imagino que van a estar muy encantados con el programa que tenemos Y con este súper invitado Muchas gracias Eddie Villanueva por venir Bueno, muchísimas gracias Luis Ante todo, darte las gracias por esta invitación Porque la verdad que Desde que me di cuenta que querías invitarme Me sentí súper halagado Súper motivado de venir a compartir contigo Esos temas que nos apasionan Que nos encienden Como es todo lo que tiene que ver con el deporte En el gimnasio Maneras de verse bien Formas de cuidarse Buena alimentación Todo eso nos encanta Entonces vamos a disfrutarlo Claro que sí Ya lo estábamos disfrutando Antes de grabar Ya estábamos Teníamos una charla súper intensa Hablando de muchos temas en común De muchas cosas Que increíblemente Los dos nos sentimos muy afiliados Nos sentimos como muy compaginados En esta profesión Y es que definitivamente Hay que sentir esto Hay que tener la pasión Hay que vivirlo Hay que gozarlo Ver los resultados Para poderlo disfrutar Si usted Ha perdido la esperanza Si usted dice Que no Que esto no sirve Que el ejercicio Nada que ver Que qué pereza Tenemos aquí Historias de vida Muy interesantes Eddie nos va a contar Muchas experiencias Que él ha vivido Que él ha tocado pasar Y los resultados Sus logros Las metas Todo lo que ha ganado Todo lo que Este maravilloso mundo Del deporte Le ha llevado A sentir A disfrutar Y a gozar Es muy importante Los chicos Sobre todo Que tomen un papelito Un lápiz Algo con que anotar Porque Eddie Nos va a dar Muchos tips Nos va a dar Mucha información Acerca de cómo ganar Masa muscular Porque aunque ustedes No lo crean Antes de todo Ese cuerpo escultural Él era delgado Era una persona Que sufría mucho Por estar flaquito Y por su perseverancia Por su disciplina Por su entrega Por sacar el tiempo Para lo que Y la apasionaba Y lo que le gustaba Es que tiene el cuerpo Que ahora tiene Entonces vamos a comenzar De cero Vamos a comenzar Que Eddie nos hable De su vida personal De cómo comenzó Cuáles fueron sus inicios Qué te inyectó Qué te dijo Bueno yo siento Que yo puedo hacer esto Creo que soy bueno Comencemos desde un comienzo Cuánto hace que Empezaste a entrenar Con seriedad fuerte Que dijiste No esto es lo que me gusta Bueno voy a tratar de Ahorita te digo Cuando empecé a entrenar De forma más seria Pero siempre Desde que estaba más jovencito Sentía como Veía las revistas De esos hombres musculosos Verdad Y wow Cómo hacen para tener Esos físicos tan extraordinarios Y yo decía Yo quiero tener esos físicos Yo quiero tener esos brazos Y entonces De alguna u otra forma Eso fue como una motivación Para empezar a A fabricar mis Mis mancornitas Mis barritas Así como de cemento Porque era niño No tenía cómo ir a un gimnasio No tenía Cómo pagar pues Entonces Es importante eso Que cuando uno quiere Realmente las cosas No hay excusas No hay nada Tú empezaste a hacerlo En tu casa Ok yo decía Bueno no puedo pagar un gimnasio Ahorita no tengo trabajo Ni esas cosas Eso es como un sueño Entonces que hice Empecé a armar Mis mancornitas de cemento Mis barras Y ahí empecé Y ahí empecé Y le daba todos los días Y todos los días Y después de unos cuantos meses Ya empecé a ver como Diría que Más Y ahí asomar ahí el bíceps Y mire ahí se ve Ya un poquito marcadito ¿Verdad? Porque Pero eso De verse un poquito marcadito Fue como que Me entusiasmó demasiado Digo yo Wow esto funciona Esto funciona Y empezaba Ya había mis bíceps creciendo Y había mi pectora creciendo Entonces Más me motiva Eso es algo maravilloso Ver como El ejercicio Como la insistencia La constancia La perseverancia Va transformando un cuerpo Eso sí Hay que amarlo Hay que disfrutarlo Hay que uno sentir Y querer Querer verse bien Es lo más importante Querer Tener esa imagen De como se quiere ver uno Y lograrlo Porque yo me visualizaba Mi cuerpo Entonces quería Quería tenerlo así Pero sabía que tenía que Que bajaba Empecé Dale duro Ya después Con el tiempo Ya tuve un trabajo Pues ya podía pagar En mi gimnasio Tus pinitos En esto entonces Increíblemente Fueron en tu casa Ni siquiera en un gimnasio En eso así que Habían marcos En las puertas Y ya empezaba Colgándome Colgándome Hacer un poco Dominadas Que ayudaba un montón Porque Wow Es increíble Ya después de unos Cuatro, cinco, seis meses Ya ves como Tu espalda Se va expandiendo El pectoral Va creciendo Entonces Claro Porque estás trabajando Con tu propio peso A veces no hace falta Como siempre les he dicho yo No hace falta ir a un gimnasio No, no, no Hay que improvisar En la casa podemos hacer Un montón de cosas Entonces Es muy divertido Ok Ahora Otra cosa Que me parece Súper interesante De tu vida Tú eres muy reconocido Aquí en Pérez Yo creo que Tú habías escuchado Hablar de mí Y yo había Escuchado hablar de ti Entonces Un consejo muy importante Que le podemos dar A las personas Para alcanzar resultados Porque los dos Tenemos un estilo Muy fuerte De trabajar Que a veces La gente Si es muy sensible Se va a sentir Afectada Pero esto no es personal Esto simplemente es Que uno tiene que ser Exigente Para que la gente Entienda Cómo es que se Alcanza los logros Por ejemplo Vámonos con los chicos Que están muy delgados Chicos de contextura Muy Muy Flacos Por genética O por no sé Porque no tienen mucho tiempo Para comer Empecemos ¿Cuál es la clave real? Para que ellos empiecen A ganar peso Y más adelante Convertirlo en masa muscular Pero ¿Qué aconsejas tú A todos estos chicos Que nos están viendo Que quieren empezar Por algo? Por supuesto Es muy fácil Como lo voy a decir Tal vez va a sonar Un poco como Extraño Pero Si tú eres bien delgadito Lo digo por experiencia Yo era así Un fifiriche Como decimos nosotros Flaquito Todo Enutrido Todo pobrecito Ese chiquito Todo flaquito Pero Lo básico Lo básico Es la alimentación La alimentación Es el 70% Del querer ganar peso Y No estamos hablando De ganar peso De tejido Adiposo Que es lo que no queremos Podemos ir ganando Buen volumen Comiendo saludable Haciendo más comidas al día Que si yo Cada dos horas Cada tres horas Entonces Constantemente Estamos metiendo nutrientes Al cuerpo Entonces ¿Qué pasa? Que vamos a tener De dónde construir músculo Porque puede que tú Le des duro al gimnasio Y te mates Y te mates Y te mates Y pero que raro Que no crezco Pero el cuerpo No tiene los nutrientes De dónde De dónde va a obtener El crecimiento muscular Si no hay de dónde Agarrar eso Entonces La alimentación Número uno Súper Súper importante Esto es lo más importante De todo Segundo Ya es el entrenamiento Con pesas Con resistencias Para que tus músculos Vayan creciendo Pero lo número uno Es la alimentación Eso es lo básico Esa es la base De todo Ok Ok Muy importante Chicos Que vayan anotando Eddie decía De comer seis Casi siete veces Al día De seis Inclusivemente En el caso de los hombres Que queremos vernos musculosos Entre seis y siete veces Al día Es muy importante Porque a veces Uno va al gimnasio Y dice Pero qué pasa Que no crees O qué pasa Que no crees Que me maten En el gimnasio Y le doy duro Y pero Es que no le están Metiendo un buen combustible Si el cuerpo humano Funciona Digamos La alimentación Es el combustible Y si usted no le está Metiendo bastante combustible A su carro Ese carro No lo va a llevar A ninguna parte Yo siempre les he dicho Es importante Tanto para ganar Peso Como para perderlo El setenta por ciento De los resultados Es el plan alimenticio El meterle mucha alimentación Saludable Lo que decía No cosas grasosas En que nos vayan Vamos a estar comiendo Porquerías Como hamburguesas Pizza Papas fritas Todas esas cosas fritas Que lo que subimos de peso Es acá Y que lo que no queremos Queremos subir de peso Peso sano Tejido magro Que no grasa Entonces también Es muy importante Si la alimentación Pero saber Qué tipo de alimentación Verdad No sé si puedo Comentar un poquito Acerca de Qué sería bueno Que comamos Sí, sí, claro Claro Para que ellos anoten Y para que ellos tengan Como nada Están hechos de proteínas Ellos necesitan Bastante proteína ¿De dónde obtenemos Las proteínas? Bueno Podemos comer pollo Eso sí, verdad No frito A la planchita Al vapor Sí Atún Es una muy buena fuente de energía Este Carnes magras Este La res Este El pavo Todos los huevos El queso blanco Queso blanco No queso grasoso Es cantidad de proteína O sea El pollito sí se puede comer Los chicos pueden comer Lo que quieran Yo siempre digo Si usted hace ejercicio Coma una buena porción de pollo Y si está la plancha No tiene De hecho Entre más ejercicio hagamos Más hambre vamos a tener Exacto ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo Nos está pidiendo combustible Como dices tú Combustible Combustible Entonces No importa Su racióncita de pollo Una Que se yo Unos 200 300 gramos de pechuga En la mañana Dos horas después Si puedes hacerlo Otra vez Y así Si no quiere Como ir variando Un poco Ajá Si te aburres Exactamente Si te aburres De mucho pollo Por ahí Cambia el pescadito Un pescadito al vapor Ahí Bien rico Bien arregladito Y ahí está Es cuestión de uno Querer Hacer las cosas Querer verse bien Entonces Eso te va a motivar Y una vez que veas que su cuerpo se va transformando Uno se siente súper bien con uno mismo Y más ganas Más ganas Con más ganas lo va a hacer Así es fácil En realidad no es difícil Es sumamente fácil Todo es querer uno lograr las cosas La actitud La actitud es definitivamente La regla número uno Ahora vámonos con una rutina Bueno En el segundo programa La otra semana Eddie también nos va a acompañar Con una rutina muy interesante Nos va a mostrar un montón de ejercicios Que se pueden hacer sencillos No al nivel de él Porque ahorita Eddie nos va a hablar también De su nivel profesional Los logros que ha obtenido Las medallas Todo lo que este chico ha ganado A través de su esfuerzo Y su disciplina No nos vamos a ir a ese nivel máximo Sino que nos va a mostrar los principios Nos va a mostrar los ejercicios básicos Que se pueden hacer en una casa O que pueden hacerse en un gimnasio Cuando vayan a practicar Nos va a dar consejos prácticos Pero por ahora Menciónanos simplemente Como la cantidad de tiempo Que tú recomiendas Las horas de entrenamiento Y las cantidades de veces Que se deben ir Por supuesto A veces Veo como muchas personas Tal vez van Y duran dos horas En el gimnasio Dos horas y el resto Pero en realidad No es cuestión de durar Un montón de tiempo Porque pueden durar dos horas ahí Y media hora se fueron En conversaciones por teléfono Mensajitos La otra media hora Chachachachá Hablando por allá Con los amigos Y en realidad Cuando vamos a entrenar Es a entrenar Es la calidad En mi caso Yo entreno De entre 45 minutos a una hora Eso sí A morir Duro 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 Que en esa hora El descanso mínimo Son 30 a 40 segundos Entre En mi ejercicio Que me hablen Si no Si me hablan Me enojo Porque cuando me concentro En el ejercicio Me concentro en el ejercicio O sea que no es tanto El alargamiento En sí La cantidad de tiempo Si Es la calidad Del ejercicio Realizar bien los ejercicios Que es muy importante Porque Puedo agarrar Ahí una barra Y hacer mil Que si las hago mal hechas Pues de nada valen Pero si hago Exactamente Pero si hago Entre 8 y 10 12 Bien hechas Esas sí valen Exactamente Ok Entonces el más adelante Nos va a mostrar Bueno más adelante No en el otro programa Nos va a mostrar Una serie De ejercicios De todo Vamos a trabajar Tren inferior Tren superior Nos vamos a trabajar Hasta para hacer abdominales Ahora vámonos un poquito A tu nivel profesional Hasta donde te ha llevado Esta pasión Por el fisiculturismo Que has obtenido Donde has estado Háblanos un poco De todas esas Digamos experiencias A nivel de vida Y a nivel de profesión Claro Con mucho gusto Bueno yo llevo Me dedico al fisiculturismo Este Llevo 5 años Llevo más tiempo Estar entrenando Pero a nivel de competencia Ya llevo Cuando ya Un día dije Bueno Llevo mucho Estar dándole a este cuerpo Ya no es solamente Como para que sea bien Quiero ir Quiero ir más allá Quiero ir a una tarima Quiero estar ahí Quiero demostrar Todo lo que he hecho Durante esos años Todo lo que he forjado Durante esos años Exactamente Recogerlo Que poco a poco Con mucha perseverancia Habías ido sembrando Tocar Exactamente Al principio Me sentía como Un poco nervioso De salir ahí Una tarima Con tanguita Nada más Cortita Y que wow Que todo esa cosa Pero una vez Que lo hice Sentí que era lo mío Sentí que era mi pasión Sentí que era lo que Que me llenaba Como ser humano Como persona Llevo cinco años De estar compitiendo Me ha ido muy bien En lo que es el fisiculturismo Hace unos meses Tuve la oportunidad De ser seleccionado nacional Estuve en los Juegos Centroamericanos Que para mí fue Un súper orgullo Representar a mi país Wow Fue Hasta el momento Una de las experiencias Más grandes que he tenido En mi deporte Que amo tanto Que es el fisiculturismo Entonces He logrado bastantes medallas Trofeos Que es muy motivante Para uno Como atleta Entonces Te motiva a seguir adelante Y te vuelve hambriento De eso De querer más Y más Y más Y más Y todo lo he logrado Gracias a la motivación Que yo mismo Me tengo que creer también A veces Porque a veces Hay situaciones En que uno A veces se cansa O está querido Pero no Primero el ejercicio Luego lo demás Entonces Hasta el momento Me ha ido muy bien Espero seguir adelante Con este deporte Que sé que Que voy a lograr Muchas cosas más Porque soy una persona Muy positiva Sé que puedo llegar Más lejos Y siempre Con firmeza Con decisión Y aquí estamos Pronto espero salir A competir fuera del país Que es otra De las metas Que tengo Pero sé que lo voy a lograr Porque amo lo que hago Entonces Aquí estamos Y a ti no te cuesta mucho Cuando hablábamos ahorita De lo fuerte Que es someterse A esos planes alimenticios Bajar un montón Digamos La ingesta de comida Claro que tú me dices Que te cuidas demasiado Yo sí a veces Cometo pecados Porque me han visto A veces como Pero se trata Pero se trata De que si yo voy A comerme algo Digamos A mí el helado Si puedo cambiar La banana split Que trae como 1800 calorías Por una hawaiana Que trae unas 700 800 calorías menos Irme por eso Que si voy a ir a comer pizza No me voy a ir a comer Los 10 slash O sea Con uno que me coma Con eso voy calmando El antojo Porque ahí es donde viene O sea La compulsión De la gente Y pierden la motividad Hay personas Que desafortunadamente Es como el drogadicto Que dejan el vicio Dejan las drogas Y con uno solo Que prueban Ya vuelven otra Ah no Ya fallé No, no Eso no se trata Uno también puede Uno también puede Darse sus gustos De vez en cuando Pero no vivir de ellos Pero tú a veces Me decías El plan El plan Cuando la preparación Dime la preparación tuya O dinos La preparación tuya Antes de un certamen Que tú sabes Cuánto tiempo tomas Para prepararte Cuál es la alimentación Cuánto tiempo más entrenas Bueno Con el Con Llega un momento En que Debemos aprender A conocer nuestro cuerpo Que es muy importante Para todos Conocer el cuerpo Y ver Qué tengo que meter O no En mi caso Este Puedo empezar unas Entre 8 a 12 semanas Antes de mis competencias Empiezo con un plan alimenticio Este Plan alimenticio No dietas Que es muy diferente Estamos completamente De acuerdo Sí Bueno ¿Puedo dar un ejemplo De lo que como Durante el día? Sí, sí Ok Mi primera Merienda De la mañana De preparación O sea Cuando tú Un poquito más Sí Voy a hablar De mi plan alimenticio Para eso Y que no solamente Me ayuda a mí Como atleta Para prepararnos Sino que le puedo ayudar A muchas personas Exactamente Un ejemplo sería Empezar en la mañana Con una buena taza De avena integral Deliciosa Mucha gente no le gusta Pero a mí me encanta Comir de abeja ¿En agua o en lechita? En agua o en lechita Depende del gusto A mí me encanta más en leche Dos horas después Voy con mi batido de proteína Que es muy importante El batido de proteína Porque es lo que me ayuda A mantener Exactamente Ahí estamos hablando Que ya vamos por ahí De las nueve de la mañana La hora del almuerzo Sería ya como la tercera comida Que viene siendo Unos 350 gramos De pechuga deshuesada Con una tacita de brócoli Delicioso Lo amo Me encanta Limpio Ahí llevamos tres comidas Totalmente saludables No hay grasas No hay nada Que nos vaya Y quedo Por supuesto Satisfecho Dos horas después De esa pechuga Y como otra pechuga Van a decir Wow Ese muchacho así come Pero si necesito comer mucho Para construir más volumen muscular Para comerme una pechuga Y después otra pechuga Sí Mucha gente lo ve como Muy difícil Entonces por eso Lo hacemos en gramos Ok 300 gramos 300 gramos Así Ya llevamos cuatro comidas Luego Después de la quinta comida Otro delicioso batido de proteína Que wow Lo amo Me encanta Y es la base De todo culturista Para el crecimiento muscular Por ahí de las 7 de la noche Este Un pescadito al vapor Ahí con unos vegetalitos O una buena ensalada Deliciosa Y de último Ya antes de dormir Me tomo otro batido de proteína Ya llevamos siete comidas Entonces es bastante Lo que como Pero O sea Tres batidos de proteína Diarios Ok Porque es que imagínate O sea Sería bueno que aclararas eso Porque yo lo digo Y usted pronto también Se lo puede decir a su gente Yo se lo digo a mi gente Por eso me encantó La 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 visita tuya Porque Muchas veces Nuestra gente Ya está cansada De escucharnos a nosotros Decir cosas Y ellos piensan Que uno se las dice Como por Simplemente Convencerlos O porque Lo que les conviene O porque Yo tengo que venderle El producto No Por eso no Que De cierto Tiene que la proteína Engorda Eso dicen las mujeres Las mujeres dicen Ay no Pero la proteína Engorda Por favor Ayúdame A especificarles Y aclararles La importancia Que tienen Los batidos de proteína En los músculos Cuando queremos tonificar Y cuando queremos Vernos allá Que importancia tiene Es muy sencillo Y me gustaría Que todas las personas Lo entiendan Porque Eso es un falso Criterio que hay Y se escucha mucho En las mujeres ¿Sabes si me engordo Si tomo proteína? No No se va a engordar Nos engordamos Si somos unos sedentarios Si no hacemos ejercicio Si no hacemos nada Si pasamos todo el día En el sofá Viendo televisión Eso nos engorda La proteína Es la base Del crecimiento muscular Porque nuestros músculos Son proteínas Ellos necesitan proteína ¿Para qué? Para construir Exactamente Entonces Señoritas Señoras No van a engordar Con proteínas La proteína Nos ayuda A la construcción muscular Hay otros Suplementos alimenticios Que son para subir De peso Pero ya Son aparte Son ganadores De peso La proteína Es totalmente aparte Es muy importante Es la aclaración De un ganador Y de una proteína Exactamente Una cosa es proteína Y otra cosa es un ganador De peso Que los ganadores De peso Lo utilizan las personas Que por naturaleza Son muy delgaditas Ya sean hombres o mujeres Si quieren incrementar Un poquito el peso El ganador de peso Les queda excelente Ya son una persona Que es un poquito más pasadita Que lo quieres quemar No es recomendable Pero la proteína La puede tomar cualquier persona Hombre, mujer Ser rellenito O no ser rellenito La proteína Puede ser un alimento Una merienda En el día Entonces esa es la importancia De la proteína Y no engorda Ay, muchas gracias Dios mío Yo solamente espero Que Dios de verdad Todas esas cosas Que hablamos Que decimos Que algo se les quede Porque hay mucha obsesión De las mujeres Por el peso Lo que estábamos hablando Ahorita Que no hay que darle Tanta importancia Al peso Sino a como se luce A como se ve en el espejo Vamos a dar otro consejo De parte de Eddie No de Lucy No que Eddie diga Lo referente al peso Que las mujeres No se obsesionen Tanto con el peso Sino con medidas Y como se ven ¿Por qué razón? Sí, bueno Vamos a seguir con lo mismo Las mujeres son las más obsesivas ¿Verdad? Ellas siempre están rellenitas Están No es que estoy gordita No es tanto Yo creo Un consejo que les voy a dar es Hágase un amigo Ese amigo va a ser el espejo El espejo va a ser su guía El espejo le va a hablar a ustedes Como medio No se preocupen Si tienen un poquito más Es como se vean Al fin y al cabo Lo que Todo entra por la vista Exactamente Todo entra por la vista Tire ese peso A veces es masa muscular A veces se entrena muy fuerte No me conociste Yo trabajaba en un gimnasio Yo estaba en 62 kilos O sea Yo me sentía súper plena Tenía unas piernas gruesísimas Tenía un buen trasero Tenía buena retaguardia O sea Estaba bien distribuida Y tenía 62 kilos Yo me divorcié de la romana Yo no Estaba como muchas chicas Que se pesan Todas las de mi clase saben Un saludo a Nancy Elizondo A Sonia Reyes A Marix A todas esas intensas de mi clase Un saludo Que ellas saben Que se divorcien de la romana O sea que como dice él Enamorese del espejo Hay personas que todos los días se pesan Y eso no se hace Hello Eso no se hace Por lo menos Una vez al mes Exacto No se hace Porque si no Porque si no se van como a O sea Como vamos a pretender ver cambios Un día Otro día Otro día No Relájense Disfruten un mes de entrenamiento constante Aliméntense saludable Y al final de ese mes Vamos de nuevo a la romana Y vamos a ver resultados Pero no todos los días Eso Más que todo Para las mujeres Que son las obsesivas Compulsivas Con respecto al peso No lo hagan Una vez al mes es suficiente Dedíquense a comer saludable Hagan ejercicio No importa lo que sea Salgan a correr Hagan en su casa Lagartijas Lo que sea Que les va a ayudar Están viendo Están viendo Lo interesante Que lo está diciendo Edy No lo estoy diciendo yo Yo hace rato Que estoy diciendo Que hasta de pronto Te puedo invitar también Para reunirlas a ellas Y yo Hay alguien que venga Que les diga Que lo importante Que es la La parte de la motivación Es no obsesionarse Con el peso Sino el trabajar fuerte Luchar por metas reales Porque tampoco podemos Pretender una persona Que nunca ha hecho ejercicio Que apenas lleva Seis meses Tres meses Dos meses Haciendo ejercicio Y también tener un cuerpo Escultural Supermarcado Tonificado Hay que tener sentido Como un para todo Te voy a interrumpir Es importante Que las personas Concienticen Que Que quieran una meta Que quieran lograr Que si están un poquito Pasaditos de peso Que eso no es nada Eso se baja Todo es querer Uno hacerlo Todo es Llevarlo y decir No, yo quiero verme bien Yo quiero verme bien Y se logra No es un imposible Es una realidad Todo lo podemos hacer Yo sé que a veces Tal vez las muchachas Que son amas de casa Que es un poco cansado Con los hijos Que eso y que lo otro Saquen 30 minutos A 45 minutos Todos los días Que es de su tiempo A veces ven una novela Que dura una hora Entonces Apaguen el televisor Y en lugar de ver la novelita En lugar de ver Otra cosa Que nada que ver Agarren 30 A 45 minutos Y verán como Día a día Se van a ir sintiendo mejores Eso se los aseguro Se los aseguro Y tú lo sabes ¿Verdad? Además van a obtener Con el pasar de los días De ejercicio Se van a sentir súper Dinámicos Exacto Más fuertes Y van a hacer lo físico Más Exacto Y se van a ver más ricas Y más talladas Y todo va a funcionar Entra en una energía Y un ambiente Un poco más divertido Porque a veces Nosotros mismos Traemos esa situación Ay es que siempre Me va mal con los hombres Es que no me No me miran Y siempre traemos Como esa situación Pero es porque Tenemos tal vez Un poco la autoestima Abajo Porque de una manera Inconsciente El autoestima Te está diciendo Pero si usted No está haciendo nada Por mí O sea Claro que se tiene Que sentir mal Si usted ni camina Si usted ni hace nada Usted es una vaga Entonces Todo eso se proyecta Al sentirse uno mal Entonces Eddie Muchísimas gracias Porque en verdad Vamos a ver Si nos ponemos de acuerdo Para reunir Todas esas chicas mías Que las amo Las quiero muchísimo Ellas saben Que todo lo que yo les digo Y todo lo que las estoy molestando Es porque quiero Que alcancen las metas Y que no solamente Yo lo estoy diciendo Lo está diciendo Otra persona profesional Que ama esto Que le encanta Que sus logros Su vida personal Todo se basa En esta ciencia Tan linda Que es el fisiculturismo Que se necesita Mucha disciplina Yo te voy a confesar O sea Yo amo el deporte Lo mío es el ciclismo Desde que tengo 14 años Yo soy ciclista Me encanta Me fascina Combinado con los ejercicios Con todo lo que tenga que ver Con ejercicios plométricos Localizados Y todo lo que me sirva Para tonificar Pero Admiro a los fisiculturistas Porque la disciplina Yo no llegaría a ese nivel Porque yo te digo O sea Ya cuando una mujer Se empieza a ver Muy marcada Muy tonificada Hay músculos rarísimos Que se le van haciendo Uno en el cuerpo Yo no lo veo Muy femenino Si me entiendes O sea Las admiro Porque es como todo Como la que es abogada Que se mete a estudiar Un montón de leyes Y un montón de cosas La doctora Que cada vez quiere saber Más cirugías Y más cosas Así son ustedes Ustedes cada vez Quieren más explotar el cuerpo Llegar más a un nivel Mucho más fuerte Hay personas Que no entienden eso Y dicen Ay no A mi no me gusta eso Tranquila Que es que eso cuesta demasiado Entonces no va a llegar allá No se preocupe Porque los músculos Ganar eso Que él tiene No es tan sencillo No es tan fácil Y por eso es muy importante Que cada quien se ubique En el momento O sea Yo lo que hago Me encanta Me ha servido un montón Para trabajar Y para ganarme el dinero Y para tener un montón De gente Que incentiva A veces las mujeres creen que Uy no me meto en gimnasio Porque voy a ser muy musculosa Y ojalá fuera tan fácil Hacerse musculoso Si no yo estuviera enorme En realidad Es un poquito más lerdo Para la mujer Ganar tono muscular Y todas esas cosas Pero no se van a hacer musculosos De la noche a la mañana Para hacer musculos Se necesitan meses Años De entrenamiento constante Y muy fuerte En realidad Pero Quieres en ese concepto También de que No vamos a ser musculosos No, eso no es así Me encanta Haber terminado esta entrevista Con esa aclaración Eddie, muchísimas gracias Nos vemos en el próximo programa Para mostrar rutina de ejercicios Dios te bendiga Te agradezco mucho tu tiempo Y a ustedes No se pierdan En el próximo programa Que va a estar con Eddie también Que nos va a estar mostrando Unos ejercicios Súper interesantes Tanto para hombres Como para mujeres Y para que ustedes Estén conectados Y se inyecten ¿Ok? Que Dios nos siga bendiciendo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!